Amigo, disculpe, cuidado mi piso de una arañita que anda por aquí en el piso, por favor. Gracias. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace Da Silva y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como siempre, ya es costumbre, vamos a hacer nuevos retos de mis seguidores que me piden en Instagram. Wallace, haz esto, Wallace, haz aquello, Wallace, andate a un puente y tirate al río más profundo del Amazonas. Hay cosas que se les ocurren, ¿no? Pero antes de comenzar con este video, quiero decirles que los verdaderos seguidores, los cracks, los pros, los chidos, los bacanes, siempre me dejan su like antes de que comience el video. Así que vamos a esperar unos segunditos hasta que ya le hayan dado su like y se hayan suscrito al canal. Bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Ya? ¿Ya le diste like? ¿Seguro? ¿Ya le diste like allí abajito? ¿Ya te suscribiste al canal? Entonces, ahora sí, comencemos. Wallace, quiero que te vistas de mendigo y vayas a un parque a pedirle dinero a las personas. Dile que te regalen 10 dólares y si no te regalan nada, entonces dile que son unos pobres hijos de p***. Oye, ¿pero qué grosería es esa? Camarógrafo, ¿qué me están diciendo la gente que yo haga? Tremédia de grosería, hasta me pueden pegar. Vamos a ver qué pasa. Oye, amigo, regálame algo para comer. Regálame algo para comer. No sé nada. Ah, algo. Cualquier 5 centavos, 10 centavos. No sé nada. No he comido hace dos días, loco. Regálame 10 dólares para comer. Uy, 10 dólares. Es que no vas a tener 10 dólares. No, de cara de millonario, ¿o qué? No, es que si no he comido nada, ustedes siquiera tienen casa, tienen familia, tienen algo. ¿Y yo dónde voy a comer nada? Yo vivo en la calle, no, más regálame algo. Toma, te vamos a regalar 50 de pan. ¿50 centavos? Oye, ¿para qué me alcanza esto? Para el pan y la cola. Para el pan y la cola, pobres hijos de p***. No tengan ahí su huevo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, ven, ven. Amigo, regálame algo para comer. No tengo, no tengo. Algo para comer, regálame. No tengo, amigo, no tengo. Es los 10 dólares para comer que tengo hambre. 10 dólares, amigo. ¿Te estás loco? No, por ti, es en serio. Es que no me puede regalar 10 dólares para comer ahí. No, amigo, no tengo. ¿Usted tiene, amigo? ¿Y qué tiene, y qué tiene? Toma, tengo 5 centavos por aquí para darte. Toma, toma 5 centavos. ¿5 centavos? Es lo que tengo, amigo. No molestes, no molestes. Pobre hijo de p***. Amigo, regálame algo para comer. No, no. Regálame plata para comer. No he comido nada. No, yo tampoco. ¿Usted tampoco ha comido? Pero yo tampoco he comido. Yo tengo 2 días sin comer nada. Y no tengo nadie que me dé plata. Regálame unos 10 dólares para comer. Nada más 10 dólares. Regálame 10 dólares para comer. Pero ¿de dónde? No tengo, hijo, no tengo. No va a tener nada, no creo. No tengo que no tengo. Una monedita, algo. No tengo. Pero algo, regálame algo. No tiene nada. No tengo. Algo, 10 dólares, dame para comer, ¿ya? Pobre hijo de p***. Amigo, ¿cuánto vale la gorra? Anito, esas cuestan a 15, papá. La que quiera, rey. ¿Y estos zapatos? Estos te quedan en 55, pero tienes varios precios, papá. Si quieres, los miras. No me alcanza. Regálame algo para comer. Ah, pero lo que tengo son 25 centavos si quieres. No, es que no me alcanza. Para eso ni siquiera me alcanza para un pan. Quiero comer algo, un almuerzo. Regálame 10 dólares, ¿ya? No, hijo, ¿qué usted cree que la plata a mí me la regalen? Yo no sé, porque tú estás trabajando. Yo ni siquiera tengo trabajo. Sí, pero trabajes. Regálame 10 dólares para comer. No, yo no puedo, papá. ¿Y por qué no? Si tú trabajas, yo no tengo trabajo. Claro, pero yo trabajo para ganarme lo mío. ¿Y qué me vas a regalar? 25, papá. Si le sirve 25. ¿25 centavos? Bueno, papi, de a poquito consigue para el almuerzo. Pobre hijo de p***. Amigo, regálame algo para comer. Algo para comer, regálame. Es que tengo hambre, no he comido nada todavía. No he comido, favorito. ¿Tú tampoco has comido? Y no me puedes regalar algo para comer. Ah, qué chido. ¿Y ahora qué hago yo si también yo tengo hambre? Ah, dos. ¿Qué cosa? Somos dos que tenemos hambre. ¿Y tú de dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela? Ah, yo tengo demasiada hambre. Pero ni siquiera he comido yo nada en todo el día, loco. ¿Y dónde puedo comer algo? ¿Tú no me puedes regalar? Regálame 10 dólares para comer algo. No, no sé. No vas a tener 10 dólares hoy. 10 dólares no vas a tener para que me regales. Sí, regálame algo. Sí. Algo, sí. Una monedita ahí. Si hubiera que te ayudara por un momento. Pobre hijo de... Hey, espérate un momento. Antes de continuar viendo este video, me gustaría que te suscribas aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. No te olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram. Yo estoy como Wallace Da Silva. Wallace, te reto a que vayas a la calle y pares a los buses. Hazle la señal de como que vas a utilizar sus servicios, pero cuando ellos se acerquen a ti, te vas a quedar como estatua. Yo como estatua. O sea, me voy a quedar así. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!